hola amigos ganó peñarol a cerro largo por 1 a 2 en el estadio monumental ayer en el partido que inaugura el apertura de este año para peñarol es verdad que vamos con un poquito de retraso que han pasado ya casi 24 horas del partido pero de este canal ya sabéis que es la humildad hecha canal de youtube le tengo que agradecer mucho a lucas que se ha tomado la molestia de grabar el partido de pasármelo y por eso este retraso entre una cosa y la otra pero al final tenemos los medios que tenemos y hacemos lo mejor que podemos queridos amigos y precisamente por eso os comento lo de siempre los amigos de showfutbol.com tienen las mejores ofertas en camisetas réplica calidad tailandesa como esta que tengo aquí de peñarol aquí la tenéis puesta verdad con el cepillo gonzález del que vamos a hablar en el episodio de hoy porque ha tenido algo de participación en este partido cosa de la que yo me alegro y vamos a ver un poquito la intervención que ha tenido vamos ya a las jugadas es el análisis táctico de un partido que yo creo que todos habréis visto seguramente y en el que creo que podemos aportar algunas cosas importantes no estas son las alineaciones aquí tenéis la alineación de cerro largo en primer lugar con formento castillo correa brasil y furtado en defensa rabino así es coronel y mir en el medio y arriba núñez y silveira y por parte de peñarol aquí tenéis el 4-2-3-1 de aguirre con aguerre en portería olivera rodríguez coelo castillo ramírez y garcía como doble pivote cabrera fernández darías en esa triple media punta y arriba silveira bien la verdad que ha sido un partido donde me parece que las intenciones iniciales de peñarol fueron buenas pero la puesta en escena en el conjunto de los 90 minutos no creo que cuando tú sales a un partido a hacer un determinado tipo de juego a no ser que el rival te someta de manera absoluta tienes que mantener tu manera de jugar pero peñarol ha tenido dos problemas el primero la circulación interior es cierto que damián garcía ha hecho un buen partido pero gastón ramírez no desde el primer momento se vio que físicamente no estaba y de hecho se retiró lesionado durante el partido ese ha sido el primero y el segundo ha sido el juego aéreo sobre todo en la pelota parada ahí peñarol es vulnerable y me parece que cerro lo ha lo ha identificado bastante bien no esta es una de las primeras jugadas de del partido aquí vemos lo que comentábamos el otro día la defensa de cuatro de peñarol con un centro del campo perfectamente escalonado con damián garcía siendo ese primer hombre con gastón siendo ese segundo hombre para tener precisamente ocupados esos dos espacios entre líneas del contrario el concepto en este caso es el correcto no pero claro esta ha sido la constante sobre todo los primeros monumentos con cerro largo en un bloque medio forzando un poquito esas circulaciones bueno de aproximación de de peñarol verdad donde seguía manteniendo ese ese binomio a veces bajaba gastón a veces bajaba un poquito más de damián pero más o menos manteniendo esas intenciones que yo creo que eran las correctas a lo que peñarol tiene que jugar en función de la plantilla que tiene no y aquí precisamente vamos a ver a bayron castillo que ha sido uno de los jugadores del partido pero no por la parte buena sino necesitas hablar de bayron castillo para explicar el encuentro no en la fase ofensiva es un buen jugador pero la fase defensiva le cuesta muchísimo le cuesta muchísimo y hoy le hemos visto esas esas carencias que tiene no esto era lo que buscaba peñarol a piñar gente por banda y buscar profundidad en este caso con silvera y en los primeros momentos lo lo ha conseguido lo que pasa que cerro ha marcado bastante bien ha sido aguerrido en esa parte y le ha negado muchas veces esos espacios a peñarol y eso se nota no por otra parte ya sabéis los que estéis siguiendo los vídeos que hago de peñarol que creo que el fichaje de leo fernández es el fichaje del inicio de temporada en uruguay yo creo que es técnicamente un jugador de otro nivel de otro escalón entiendo las circunstancias que lo han llevado a peñarol pero es muy inteligente él se ha venido completamente a la banda tiene libertad para caer donde donde quiera lo ha visto ahí perfectamente también garcía y al recibir lo que va a hacer es que ese 4-4-2 sobre todo las dos líneas de cuatro que están bien posicionadas tengan que bascular para defender al mejor jugador del equipo contrario que además está perfilado entonces él simplemente teniendo la pelota ya ha atraído a 8 jugadores hacia la parte del terreno que le interesa para liberar la contraria esa siempre es la clave atraemos en este caso sobre la derecha para liberar la izquierda y luego hay que tener la suficiente habilidad para que la pelota termine por llegar a ese a ese sector no entonces para eso necesitas desmarques centro fuera para liberar espacios y exactamente dejar toda esa zona expedita para que sea gastón el que reciba y evidentemente con esa calidad técnica que todos sabemos que tiene termine por generar esa superioridad para que olivera efectivamente llegue a esa posición pero todo eso es por la posición inicial de leo fernández que es más inteligente verdad entonces una vez aquí vamos a ver que las opciones son muy buenas que hay tres opciones con un buen balón peñarol en este caso puede hacer daño al contrario no ese es el espacio que interesa pero la verdad que el balón es malo es muy malo va a favor del central y ahí cerro despeja hasta este momento evidentemente un poquito más hacia adelante al final ponemos jugada suelta no puedo poner todo el partido pero yo creo que las intenciones de peñarol eran las correctas encontraban sobre todo por fuera esos carriles para ejecutar y cerro estaba bien recogidito aguerrido la marca buscando un contragolpe esa es la clave más importante no después todo se tuerce en este caso para peñarol cuando en el minuto 8 cerro comienza a exponer la principal carencia de este equipo que es el juego aéreo y el juego aéreo no sólo depende de estatura de salto de lectura hay que estar metido en el partido los 90 minutos y si es posible 90 antes y 90 después es un balón larguísimo muy llovido que en este caso en primer lugar no te pueden ganar esta pelota porque el central tiene toda la ventaja por sobre el delantero la ve venir tiene la posición puede marcar puede hacerse valer con esa fortaleza física que tiene que tener un central entonces lo primero es que el central tiene que despejar esa pelota pero lo segundo es que bayron en este caso no sé qué es lo que está haciendo porque no está mirando a la pelota no está atendiendo a su marcaje no está físicamente ahí pero mentalmente yo no sé dónde estaba no sé si pensaba si tiene el coche mal aparcado no lo sé pero la pelota vuela ahí la vamos a ver que hay para atrás y fijaos dónde está bayron castillo y dónde está el número 8 de cerro que es finalmente quien termina rematando creo que es rabino el que hizo el que hizo este gol evidentemente esto era un problema importante en este caso para peñarol el bar actuó en una repetición que se demoró mucho tiempo mucho en un fuera de juego que al inicio me parecía más claro de lo que luego la repetición demostró pero no importa esto o sea si tú eres entrenador de fútbol no te importa si esto es gol o no porque si no es gol este tres jugadas después vas a encajar un gol si no consigues meter en el partido a tus jugadores y yo creo que bayron en este caso es que ni siquiera está mirando a la pelota yo no sé lo que le estaba pasando por la cabeza pero este es inadmisible en el fútbol profesional o marcas o estás o pero estar allí físicamente plantado sin bueno por lo menos nos rompe el fuera de juego que ya hubiera sido lo último verdad pero honestamente era una jugada que señalaba cuál era el principal problema defensivo de peñarol minuto 20 este vídeo se podría llamar jugadas a balón parado porque vamos a incidir muchísimo en estos conceptos que son importantísimos en el fútbol de cualquier nivel fútbol de barrio fútbol del primer nivel esto es vamos el abc esto es un córner un córner que seguramente va a buscar el segundo palo un córner donde hay un desmarque de engaño llamémoslo hay un arrastre para luego volver sobre la posición que es exactamente lo que va a hacer el jugador de cero para veis ahí frena ya la pelota vuela y al a pesar de que parte con cierta ventaja sobre el jugador de peñarol consigue llegar imponerse y fuerza la mano de aguerre que ha tenido un buen partido pero no puedes depender del buen partido de aguerre ese jugador no puede rematar ahí no puedes convertir a tu rival simplemente por fallos del marcaje parece que estás marcando a falcao y ni mucho menos no entonces ya venía amenazando el tema de caer en algún momento sobre todo en una jugada balón parado y efectivamente así fue minuto 44 es una pelota donde de nuevo bayron castillo tiene mucho que ver en lo que pasa voy a poner la siguiente toma porque aquí no se ve muy bien la verdad he puesto la siguiente ahí lo tenéis es una pelota que va al primer palo un primer palo donde peñarol tiene por completo la superioridad tiene dos hombres en el primer palo tiene un marcaje zonal relevante en el frontal del área pequeña y además está el portero entonces ahí una pelota tiene muy pocas probabilidades de ir a ninguna parte la única probabilidad que tiene es que en este caso bayron castillo haga esto eso no puede ser hay varios errores de concepto el primero tú no puedes esperar y torcerte a ver si le atizas a la pelota dándole un puntapié porque puede perfectamente puede que no la atices y la pelota te supera entonces ahí lo que tienes que hacer es primero poner tu cuerpo poner tu cuerpo no digo que ponga la mano no digo que hagas un penalti pero pon el cuerpo y trata de impactar en la pelota porque si tienes una falencia técnica en este caso y no consigues darle la pelota con el pie seguramente le vas a dar con la rodilla con el muslo con lo que sea y la vas a poder despejar pero al hacer eso lo único en tu golpeo va al segundo palo donde siempre queridos amigos hay un delantero rival con la caña siempre siempre y ahí en este caso es lo que ha pasado y ahí encaja el gol peñarol pero no es un gol fruto de la casualidad es fruto de la causalidad muy importante bien minuto más o menos 60 del partido ya había entrado en el partido franco gonzález yo no estoy muy al tanto de lo que está pasando en la interna ni este es un canal para hablar de ese tipo de cosas pero a mí franco gonzález es un jugador que me gusta ya lo sabéis yo lo descubrí en el mundial sub 20 del año pasado es un jugador que me gusta ver es un tipo de jugador que a mí me gusta ver técnicamente bien dotado del centro de gravedad bajo conduce he notado que no se la dan ya me diréis vosotros en los comentarios pero yo he notado que varios de sus compañeros no le dan la pelota no sé qué estará pasando ahí pero bueno yo creo que franco gonzález es importante para peñarol no digo que sea titular suplente o lo que sea pero es importante porque porque aquí vamos a ver creo que es silvera me perdonáis si no es él pero creo que es silvera el que al ver que franco gonzález tiene la pelota le hace un desmarque entre líneas ahí veis la línea de cuatro de cerro en defensa y la línea de cuatro en el medio bueno franco gonzález va a romper esa línea con un buen pase y aquí silvera viene a la descarga quiero que os creéis que os quedéis perdón con este concepto es delantero entre centrales que busca a la corta a descargar un balón porque esa jugada que es muy simple es la jugada que le ha dado la victoria hoy a peñarol porque los dos goles este y la falta de leo fernández son jugadas clavadas tienes que salir del área tienes que dar dejar esa pelota ahí entonces al hacer la descarga pueden ocurrir dos escenarios el primero te llevas a uno de tus contrincantes y consigues hacer la descarga y generas un espacio a la espalda verdad que es un poco lo que va a pasar o dos te hacen una falta al borde del área esto es una jugada que siempre hay que insistir en ella entonces aquí vemos el primero de los dos escenarios en el que la dejada es un buen pase al hueco y ahí se se define se marca el gol es un buen gol verdad y esta aunque se parece no es la misma jugada esta es la jugada de la falta de leo fernández que evidentemente todos nos vamos a quedar con la falta de leo fernández porque es una gran falta es un gran lanzamiento ahora lo vamos a poner pero ese lanzamiento no se produce sin que haya esta interpretación del juego y esto es muy importante entonces la falta es clarísima y ahí se produce efectivamente el lanzamiento y el gol este concepto de la descarga de del dentro fuera le ha dado tres puntos hoy a peñaroli esto hay que hay que señalar un golpeo espectacular de leo fernández por supuesto y luego también hay que señalar lo positivo y es que en el juego a balón parado ofensivo peñarol si ha tenido esa presencia quien está jugada lo vamos a ver el otro día hablábamos no recuerdo en qué partido era de que cuando pones balones al área no puedes simplemente colgar la pelota a los que están allí parados tienes que buscar al tipo que entra porque ese que entra tiene más probabilidades de impactar con la pelota porque viene con la energía cinética de su desplazamiento y además al impactar va a impactar fuerte no y es un poco lo que vemos aquí donde la pelota se estrella en el larguero después de que la toque el portero de cerro no entonces ha sido un partido que no me ha dejado demasiado espacio como para interpretar no sí que al final ya cuando cerro estaba por debajo peñarol ha practicado un poquito de esa presión adelantada en algún momento normalmente se ha metido un poquito atrás peñarol pero bueno quería aprovechar esta jugada para indicar o de nuevo señalar el tipo de presión que quiere hacer diego aguirre que ya lo hemos visto en otros partidos que es exactamente este tirar hacia el equipo contrario hacia la banda aquí se le están negando los dos carriles que hay por por dentro con tres jugadores y la única alternativa que tiene el central es ir sobre el lateral entonces cuando el lateral ya reciba la pelota porque insisto es la única alternativa ahí se activa la presión veis ahí ha saltado ahí el lateral viene saltando de nuevo y se recupera la pelota y es una recuperación como vemos con mucha ventaja ya recuperas entre líneas ya la tiene franco gonzález en ese sector se puede dar continuidad verdad hay varios desmarques seguidos en esa jugada por por derecha y efectivamente no llega nada a la jugada no es una ocasión de gol que podamos señalar así pero bueno hay que hay que indicarla no ha sido como digo un buen partido bueno no ha sido tácticamente lo mejor del mundo creo que hay margen de mejora en ambos equipos he visto que cerro no ha sabido digamos imponer sus principales cualidades por sobre peñarol cuando creo que lo ha tenido creo que si cerro hubiera hecho el segundo gol se le hubiera complicado mucho a peñarol honestamente y peñarol termina por ganar yo creo por varios ajustes que se van haciendo por que tácticamente es yo creo mejor porque técnicamente es mejor sin ningún tipo de duda y se lleva estos tres puntos pero estos tres puntos importan relativamente importan mucho si se aprende importan muy poco si la semana que viene cometes los mismos fallos yo creo que el entrenador esto lo sabrá mejor que yo mejor que nadie pero hay que hablar con bayron castillo hay que mostrarle estas jugadas y hay que decirle que los 90 minutos son sagrados y uno tiene que estar atento a lo que está uno no puede estar pensando en otra cosa no puede haber esa dejadez en la marca esos fallos de concepto porque porque bayron castillo yo creo que en el lateral derecho es uno de los mejores jugadores que tiene este campeonato sin duda ofensivo exuberante con buena técnica creo que en un equipo que lo ponga a jugar muy adelantado puede ser una solución pero en un equipo que lo ponga a marcar más de lo debido más que una solución bayron castillo puede ser un problema entonces esto hay que hay que entenderlo no es un poco lo que yo lo que yo he visto del partido de ayer dejadme en los comentarios lo que sea lo que penséis dudas preguntas críticas sugerencias todo es bienvenido y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo